Música Última fecha de la zona 33 del campeonato argentino C que clasifica a 2 para pasar a la siguiente ronda En el estadio Carlos Barraza de la ciudad de Pilar, el locatario Monterrey recibía camioneros Villalba, Lencisa, Hugo Villalba y Espinosa, Genín, Ramírez, Gerardo López y Federico Hurtado, González, Pena y Herrera para el equipo de Esmaldone Para el locatario Landriel, García, Bofantino, Piazza, Alvarenga, Riquelmes, Torres Barrios, Ranucci, Baez y Escobar para el conjunto de Alberto Oliva Las primeras acciones en un campo de juego que estaba en buenas condiciones a pesar de lo que había llovido el día anterior El remate de Ranucci que va a parar a las manos de Villalba Camioneros ensayó 8 cambios en función del último partido que le ganara a Náutico a Coac Ahí está el remate de Jonathan Pena que va a parar a las manos de Alejandro Landriel Una y otra vez el conjunto de Esmaldone fue protagonista a pesar, reiteramos, del recambio para ver a todos los elementos que durante el campeonato no pudieron ser titulares Una de las figuras, Federico González, inteligente, punzante, picante a la hora de tratar de buscar el arco de enfrente Jonathan Pena, otro de los que ha sobresalido buscando el centro y el cabezazo del central Hugo Villalba a las manos del arquero Ahí está otra de las jugadas de Camioneros, el Pollo Herrera y Bofantino que acaba de salvar a su equipo Otra jugada de Federico González que es conjurada por el número 1 Así se terminaban los primeros 45 minutos Camioneros tenía que perder por más de 10 goles para no clasificar en primer lugar Cosa que no iba a suceder En el segundo capítulo veremos lo mejor de Camioneros y lo mejor del partido Porque fue el verde el que siempre propuso algo más Aquí vamos a tener la apertura del marcador, el centro al segundo palo y el delantero Federico González de cabeza Cambiándole la trayectoria al balón establecía en el minuto 5 la apertura para poner el 1 a 0 a favor de Camioneros Ahí Esmaldón empezó a mover el banco Entraron Larrechar, Ramírez y Federico Aguilar por Herrera, Pena y Genín Ahí está Brian Ramírez y el remate final de Simón Ramírez que se va por sobre el horizontal Hablábamos de tratar de mover lo que era el banco Y el equipo de Esmaldón hacía ingresar y debutar al pibe Daniel Aguilar Formado de la cantera de Camioneros haciendo todas las divisiones inferiores Minuto 35, la pelota que le cae bombeada al jugador Federico Hurtado Y este de derecha de sobrepique establece el segundo y definitivo gol con que se terminaba este pleito Con este triunfo Camioneros queda Primero absoluto de la zona 33 clasificado a segunda ronda con un solo gol en contra Con el 89% de los puntos y habiendo obtenido 5 triunfos y un empate Otra jugada de contra que pudo establecer el tercero Ahí está Brian Ramírez y el remate que se va por arriba Ahora quedarán dos semanas para prepararse y de esa forma empezar a encarar los playoff Que clasifican a uno por ronda hasta llegar al ascenso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!